No hay mucho, no se olviden que estamos indianos para nosotros y a la primera etapa. Yo le estoy diciendo, le estoy diciendo a ti, en este caso que todo se acepta, pero tiene que ir por los carriles normales. Cuando sale un dinero de la municipalidad, sale para un club con una expediente. ¿Le parece eso? Hay dos expedientes, ¿está pensado? No, no, pero no es expediente de una ley. ¿Le parece épico eso? ¿Está permitido la ley? Sí, hay muchas cosas que están permitidas, en la misma realidad. Después esto lo tengo en el sobre, ya activada con las dos salidas de lecciones.